Hola yo soy Rano y yo soy Rubel y estas viendo Black Metal Muffin pues amigo, una triste noticia invade el mundo del rock y del metal, en este caso metal progresivo digo rock progresivo lamentablemente fue un grande el mas grande la verdad es que si, era inspiración para muchos por no decir todos pero yo creo que si el master Neil Peart de la banda Rush que lo hemos dicho muchas veces aquí en el canal que es una de nuestras bandas preferidas y yo desafortunadamente nunca obtuve la oportunidad de verlos no ni yo, yo tampoco, desgraciadamente nunca he venido aquí a la ciudad y nos quedamos con las ganas pues ni modo ni modo no nos queda mas que seguir disfrutando todo lo que nos dio claro celebrar su vida, su trabajo, su música, sus letras porque era el letrista principal de la banda este y pues bueno este fue víctima de cáncer cerebral que ya tenía un poco más de tres años sufriendo de de ese padecimiento y pues ya ahora el día 7 de enero de este año pues se fue la edad de 67 años así es que de los 19 discos que que tiene Rush de estudio el grabo el grabo 18 porque en el primero era John Rusty así es baterista promedio digo a comparación de él no era nada pero vamos a llamarle promedio digo con todo respeto la neta pues Neil Peart es Neil Peart o era Neil Peart pero es la gran figura que que se mantendrá para siempre si hombre la verdad eso no lo dejará de ser no escritor también o sea escribió muchos libros como 6 o 10 libros alrededor de 10 libros de ficción y de no ficción porque él grababa de de sus viajes que hacía África este pues él agarraba bicicleta y moto y él hacía sus recorridos y escribía sobre ello si yo no he tenido la oportunidad de leer ninguno de sus libros pero si me gustaría algún día este porque pues no la verdad es que no no me ha dado a la tarea de buscarlos ok pero si algún día voy a a tratar de leerlos pues si si yo creo que si es alguien que tienes que ver todo lo que todo lo que vivió sobre todo también aparte de los libros que no tienen nada que ver con su con alguna especie de biografía ajá pero es una persona que que ha pasado por tantas bueno que pasó por tantas cosas si al fallecimiento de su hija de su esposa de su esposa en menos de un año si muy difícil muy 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 difícil la verdad situación y fue ahí cuando él comentó o sea lo que se dice que ahí llegó con los los demás del grupo y les dijo considerenme retirado si pues de hecho ya se había estado hablando de que de que Ross ya iba a poner fin ajá exactamente la carrera entonces fue cuando agarró la moto y se aventó un trayecto de una de las ocasiones ajá una de las ocasiones pero eso como que le dio tiempo de meditar de poner las cosas ya un poco más sobre todo la mente sí ya poner más orden en su vida claro y volvió porque es lo que llegaba llegó a ser ahorita que mencionas eso de esa costumbre de andar en en primero lo hizo en bicicleta después lo hizo en motocicleta de que oye iban en el tour bus ajá a una ciudad oye déjame están faltan 100 millas wey o sea déjame aquí wey se le agarraba la bici y se iba recorriendo y ese mismo día o no sé wey llegaba ya en la tarde wey ya nada más para prepararse para tocar wey en la noche o sea estaba ahí loco wey pero ahí es donde tú ves wey en qué nivel espiritual él estaba exactamente este era un alma libre o sea él ya las cosas mundanas wey era lo de menos él era disfrutar el paisaje vivir el momento vivir el viaje me lo voy a aventar wey disfrutarlo wey y me voy a aventar estos 100 kilómetros hoy wey es el motor que te dije hijo de su madre que es pues el moto que tú dices bueno pues o por enfermedad por edad o por apuro lo que sea wey pues ya era más fácil o sea pero como quiera no es un riesgo también andar en un motor carretera si no y es cansado wey es cansado es pesado es pesado es pesado y pues así le hacía el señor este que más que más cosas le hacía wey no pues nada más con las letras y la música lo que llegó a crear lo tocó con sus brothers de rush los solos wey no no realmente no 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 tienen nombre los solos que son no no y las canciones wey tanto tom sawyer y yc este spirit of radio my little victory tantas digo puedes nombrar todas pero de ahí a las letras también que él se ha basado mucho en en mitología y en cosas así sobre todo al principio de la carrera de su carrera en rush y ya después bueno pues y al igual que la música de rush va evolucionando con el tiempo van eh abordando otros temas otra temática así fueron las letras de de Neil Peart también si 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 y va evolucionando junto con la música claro y la verdad es que como dijiste al principio una gran influencia para yo creo que más del 95% de los bateristas que que ahorita están tocando de manera profesional si aunque no sea el mismo estilo lo conoces o sea ahí si todo el mundo lo conocía claro pues es que también aparte de hablar del progresivo es hablar de maestro si no hablas de cualquier de cualquier músico claro porque aparte o sea varios estilos que dominaban si bastante bastante y este uno de ellos porno y también que se se mostró mucho en redes si si lamentando la muerte de de su amigo e inspiración si su error así como él pues aquí el master Metallica también se mostró Lars Uri también este mostró en sus redes sociales también habló al respecto Kiss llegó a hablar al respecto o sea realmente desde el 74 él estaba tocando con Rush creo si exactamente si quieres o no 45 años no 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 una gran pérdida para para el ámbito del rock si esperemos que que de veras que esto se detenga que no se agarre como como se han ido muchos si este que en lo que es diciembre y en diciembre, enero y febrero son meses son meses pues mira pues Lemmy David Bowie este Glenn Frye The Eagles todos se han ido así en en estos meses we no me acuerdo Prince we creo que Prince también Prince también yo no recuerdo pero se han ido muchos y otros que no nos acordamos ahorita pero ah que caray hombre ojalá no no sea tan grave pues no pero viendo un lado positivo viendo lo bueno de esto nos dejó un legado enorme si una gran historia de una banda que realmente merece la cantidad de homenajes que le pueden hacer claro tanto a la banda como a Neil Burge lo bueno es que alcanzaron a entrar al Salón de la Fama al Salón de la Fama pero como tú dices ese gran legado oye pues 18 álbumes de estudio 11 en vivo más los sets especiales y todo y videos para escuchar we ahí si we dejó un gran legado bastante we y realmente yo si te recomiendo si no eres muy fan de la banda y quieres empezar así como que que ha hecho busca solos de Neil Burge busca solos de Neil Burge los videos busca videos en vivo de Neil Burge y te vas a una idea de lo que de lo que era capaz ahí donde te vas a dar cuenta de viendo toda la discografía de su primera canción we bueno el primer álbum no estuvo él el de Rush no estuvo el de Rush no estuvo él pero también no Fly By Night el de Fly By Night hasta el último Clubwork Angels exactamente así si me lo sabe el hamster empezaba se fue desde el 74 hasta el 12 claro que bueno como y hasta el partido que dijo en el tiempo mucho mal estos hamsters de hoy en día ahí está cabrón exactamente escucha toda la discografía en resumen me vi así cortante en resumen escúchala toda bueno ok no van así pero la neta digo están les podemos decir oye escucha estas ruedas pero ya ahorita lo debes de escuchar todo si wey ya no 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 tranquilo wey o sea llévatela tranquilo no no en un día es demasiado para procesar wey vamos a acabar ya no pues son te digo 18 álbumes de estudio con él ok más uno el primero que ya son 19 19 aviéntate los 19 puedes fumar wey más los 11 no no y aviéntate o sea escúchalos y lee las letras wey la profundidad sobre todo de las del principio que estaban bien fumadas y empieza ay no te vas a quedar así como que no wey demasiado definitivamente y lee los libros también caer no así pero ya saben hay que celebrar la vida de Neil Peart que ya se nos adelanto en el camino así es y pues que en paz descanse ya lo bueno es que ya no estas sufriendo eso si salud allá arriba nos lo cita por el buen Neil Peart el buen Neil Peart pues bueno este les pedimos como siempre que le den like compartan comenten se suscriben y le den push a esa campana para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video facebook instagram twitter las redes sociales de igual manera escríbenos di lo que quieras que piensas de Neil Peart de su trabajo que canciones son las que más te gustan así es todo lo que quieras muy bien pues eso fue todo por hoy en el episodio de black metal muffin hablando sobre Neil Peart su vida y su carrera su obra así es yo soy Renan y yo soy Rubio hasta la próxima no finados gracias el buen Neil Peart el buen Neil Peart que es un preferido amigo? de Roger aunque es de las más recientes pero la de la de Rob de Bones Rob de Bones es muy buena me gusta mucho la de Rob de Bones la de Rob de Bones y la de 2-1-1-2 2-1-1-2 2-1-1-2 si es 2-1-1-2 yo me caigo es que lo que pasa es que Neil amigo el le llamaba 2-1-1-2 no la mía es de mis preferidas de Rush digo también ese disco me gusta mucho pero la de The Spirit of Radio es un disco ¿también es no antes? ¿después de los ofensos? es en el Luchano en el Luchano y en el Luchano y en el Luchano también entra pero si son muy comerciales si es un disco después si